El 23 de julio de 1986, la Comisión Ballenera Internacional decidió proclamar este día como el Día Mundial contra la Caza de Ballenas, hoy conocido como Día Mundial de las Ballenas y los Delfines. El propósito de esta fecha es frenar la caza indiscriminada y torturosa de estos animales en peligro de extinción. Aunque ya han pasado 33 años, aún existen muchos países que persisten en la caza de estos mamíferos acuáticos. Ellos aseguran que lo hacen con fines científicos y no comerciales. La caza de estos animales viene desde hace muchos años, antes de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, es importante hacer conciencia de los beneficios que esos animales tienen en el ecosistema. Las ballenas, por ejemplo, fertilizan los ecosistemas marinos e incluso nos ayudan a combatir las crisis climáticas en promedio a lo largo de su vida. Una ballena confina la misma cantidad de carbono que el equivalente a mil árboles. Los delfines son importantes para el medio ambiente porque son buenos indicadores naturales de la salud ambiental. Son depredadores que consumen varias especies de peces y calamares, concentrando así en sus cuerpos los contaminantes en el agua. Si deseas celebrar esta festividad, une tu voz a la de muchos otros usuarios de las redes sociales, compartiendo imágenes e información importante sobre estos grandiosos animales a través del hashtag Día Mundial de las Ballenas y los Delfines.